Bueno, vamos a hacer una receta a Guanajuato, primero que nada con mi compañera Tere Segura para que nos platique cómo están los temas ahí en el Ayuntamiento de Guanajuato donde a una crisis le sucede otra nueva. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnodo. Muchas gracias, muy bien. Saludando al auditorio que nos está escuchando y como bien lo comentan, una vez más se refleja la crisis que vive el Ayuntamiento de Guanajuato ahora con una serie de investigaciones y señalamientos en contra de tres de sus integrantes a quienes fueron investigados por Contraloría y esa investigación derivó en un procedimiento administrativo. Hablamos del caso de la actual regidora Giovanna Rocha que fue investigada no por irregularidad, presenta su regulación en su gestión como regidora o presidenta de la Comisión de Administración, sino como cuando ella fue titulada del extinto Instituto Municipal de las Mujeres en la administración de Inicia Foro Guerrero. También hablamos del regidor desaforado Julio César García a quien le inició un procedimiento a petición de su expareja, quien lo acusó de haberlo golpeado y por el cual también enfrenta un proceso penal. Y también el regidor del verde ecologista Carlos Ortiz está involucrado en una investigación por unas presuntas anomalías en obras de pavimentación en Calle Cipres, en esta ciudad. Como contratista del municipio, también en la pasada administración. Exactamente, su constructora, Servicios Especializados Terralta, fue quien se llevó este contrato que además fue de manera de asignación directa por casi 5 millones de pesos, por el cual fue denunciado por vecinos de la calle por anomalías en la obra, por reciente inaugurada, ya presentaba desprendimientos, hay algunas irregularidades que evidenciaron presuntas malhechuras. Sí, 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 afectó a algunas casas además, hay la del arquitecto Armando Hernández, ¿no? Armando Hernández. Expresidente del Colegio de Arquitectos, sí. Bueno, pues nunca se había visto un ayuntamiento con tantos indiciados, ¿no? Así es, nunca se había visto que varios integrantes del ayuntamiento fueron investigados o señalados. También está el caso de la regidora Gabriela Cárdenas, que si bien no fue investigada por la Contraloría Municipal, sí por la auditoría del Estado, mayor del Estado, cuando ella también fue directora del sistema DIF municipal, también en la administración pasada, y por a quien también se le hizo una denuncia civil para que reintegrara alrededor de 30 mil pesos por cargas de gasolina, vehículos oficiales que no estaban registradas, ¿no?, pero que ellos habían facturado. Ella también y el ayuntamiento, es la primera vez, platicaba yo con el Contralor del municipio, es la primera vez que un ayuntamiento investiga a un integrante del Cabildo en funciones y que también la sanciona. Me decía que era un hecho sin precedentes, es la primera vez que se sanciona a una integrante del ayuntamiento. En este caso sería... Y el clima que genera todo esto al interior del Cabildo, ¿cómo lo ves? ¿Perdón? El clima que esto ha generado al interior del ayuntamiento. Ah, pues, este... pues, la verdad es que sí... ¿Hay tensión? Sí, un poco, un poco sí se ha notado un poco de tensión al interior del ayuntamiento, a raíz sobre todo del caso de Giovanna Rocha. No, pues, varios integrantes del ayuntamiento empezaron a cuestionarla, ¿no?, al interior de su trabajo como presidenta de Comisión de Administración Interna, comenzaron a cuestionarla, a señalar presuntas irregularidades en el uso de los recursos que se manejan en esta Comisión de Síndicos y Regidores, y vimos que empezaron como, pues, a darle un poco la espalda a la regidora al grado de los... de contrarios a los resultados que algunos estaban avizorando que, pues, por unanimidad la sancionaron con una inhabilitación de estos años, una denuncia civil e incluso una penal, ¿no? Y a raíz también estuvieron pidiendo su remoción de la Comisión de Administración Interna que finalmente hoy, en sesión del ayuntamiento, Giovanna Rocha de voz propia voluntariamente pidió que la quitaran de esa comisión de la presidencia y menciona a ella que no por este asunto, no por este proceso que están enfrentando, sino porque es saludable para las instituciones que haya una rotación, ¿no?, y la propuesta del alcalde de esa comisión será presidida por el regidor del PRI, Adrián Camacho Trejo Luna. Pero sí, las cosas han estado un poco tensas al interior, no sabemos... entre ellos no saben más bien para dónde, con quién pueden confiar. Bueno, delicado, delicado asunto. Oye, a ver, vamos a otros temas. Tere, ya hablamos sobre el tema de esta borrachera estudiantil, que no pasa de ser una anécdota ahí, afortunadamente no pasó a mayores, que una jovencita sintóxico, unas fiestas sin control, ahí ojalá haya más supervisión en este tipo de temas de parte de la autoridad y de la autoridad universitaria también. Pero más bien, pláticame de otro caso, Tere, ¿qué pasa con esta persona que fue detenida en pleno Cervantino, pues, cuando trataba, entiendo, de abusar de un menor? Así es. Pues, al momento todavía no hemos logrado hablar, hemos estado buscando al director de seguridad ciudadana, a la presidenta del DIF, para conocer qué ha pasado con este menor de edad de 13 años, que como bien lo comentas, pues, fue abusado. No sabemos si se consumó algún abuso sexual o solo hubo tocamientos o qué tipo de abuso estaba siendo víctima. Hemos estado buscando, pero al momento no hemos logrado tener alguna respuesta. Este hombre de 41 años de edad de la comunidad de Carbonera se vio en las calles sospechoso. La gente, la ciudadanía, vio cierta sospecha de que el hombre fuera acompañado por un menor de edad y que lo dirigiera a los baños públicos del Jardín Reforma, que están a unos pasos del Mercado Hidalgo, en pleno centro histórico, en pleno Cervantino, en pleno domingo, en la tarde, con muchísima gente y dieron el sospechoso, dieron aviso a los policías, que afortunadamente, pues, en este tiempo hay bastantes en el centro, haciendo vigilancia rondines, dieron aviso a los policías y los policías, pues, los sorprendieron al interior de los baños públicos, abusando del menor de edad y hubo una detención inmediata y fue opuesto al Ministerio Público. ¿El menor fue entregado a su familia? ¿Qué sabes de la suerte que él corrió? Sabemos que se buscó a los familiares en ese momento y se logró tener contacto con ellos, pero ya no sabemos qué tratamiento se les... O sea, al momento no sabemos qué tratamiento se le ha estado dando, tanto al menor como al hombre, al hombre detenido, pero vamos a seguir insistiendo ahorita, a ver si nos comparten alguna información sobre esto, que es bastante delicado. Muy bien. Tene, bueno, pues, gracias. Sería todo, ¿verdad? Sí, hasta el momento. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.